Nos volvemos a meter en lo que ocurrió ayer a la noche en Santiago del Estero y para hablar de todo ello, ya escuchamos las frases más importantes de lo que pasó ayer, ahora vamos a hablar con Miriam Bregman, que es diputada por la Ciudad de Buenos Aires y además la candidata a presidenta por el Frente de Izquierda. Bregman, ¿cómo le va? Gustavo Gravia y el resto del equipo la saludan de Radio Con Voz. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿querías primero tener la impresión que le quedó a usted de lo que fue el debate en general y después algunas participaciones en particular suya con el resto de los candidatos? Bueno, en general a mí me parece que lo que hay que destacar es que es una instancia mínimamente democrática en una campaña donde es muy desigual la posibilidad que tenemos todos y todas de participar en lugares donde vos puedas hacer que miles te vean lo que pensás, ¿no? Porque yo siempre digo, cuando hay canales enteros que nunca te invitaron, quiere decir que hay montones de personas que miran esos medios y nunca conocieron tus ideas. El debate nos pone por un ratito a todos y a todas en un pie de igualdad pudiendo debatir y creo que a nosotros desde la izquierda siempre nos ha servido mucho porque muestra que es mentira, que no tenemos propuestas, lo que se dice es mentira, que nuestras propuestas no son realistas y que más bien podemos desnudar cómo se van los debates con frases hechas, con repetición de fórmulas. Así que a mí me resulta una instancia que siempre es muy buena, lo vi cuando salí, cuando caminé acá en la calle en Santiago, de gente que me decía mi hijo cambió el voto a partir de que te escuchó. Creo que es una instancia muy importante, te digo la verdad, todavía dormí dos horas, así que todavía no tuve tiempo de hacer mucho análisis, pero en principio me parece que eso es muy importante, sobre todo para las fuerzas como la nuestra. Yo le soy sincero, Bregman, la verdad es que yo no vi muchas propuestas, es probable que en un minuto y medio usted no puede explicar o ningún candidato me puede explicar específicamente qué es lo que va a hacer, no sé, en el caso de ustedes, si van a nacionalizar empresas, cuáles son los proyectos específicos de rebaja impositiva para algunos sectores o de mayor presión impositiva sobre otros para hacer la redistribución del ingreso. Vi cruces realmente que tienen más que ver también con algunas frases hechas o con desnudar, en el caso suyo, posiciones de los otros candidatos, pero bueno, usted puede tener una visión distinta. Sí, tengo una visión distinta porque primero son dos minutos, a mí me hubiese gustado que exista ese cruce donde cara a cara uno dice una cosa, el otro puede replicar, contestar, porque me parece que enriquecería muchísimo el debate y yo mis ideas creo que las puedo contrastar, entonces no tengo ningún problema que eso ocurra, pero creo que por tomar alguno de los tópicos que vos mencionaste, yo hablé de la situación de la regresión de los impositivos a la Argentina, de la situación de los monotributistas, hablé a dónde se realizan los ajustes en el presupuesto del Estado y por qué no coincide, puse un tema sobre la mesa que nadie mencionaba, que es el Fondo Monetario. Cuando el año que viene empiezan los pagos grandes al FMI, querían discutir dolarización, dólar sí, dólar no, sin ir al fondo de la cuestión, sin decir que el acuerdo con el fondo es inflacionario, es decir, yo creo que los dos minutos, pensá que son dos minutos reloj y te cortan, y nosotros los aprovechamos para explicar claramente cuál fue la historia de nuestro país, por qué en el 89 terminamos en una crisis, por qué terminamos en una crisis en el 2001, y por qué por este camino es ineludible que el destino sea el mismo, porque está satado a las mismas fórmulas, a la misma receta, y expliqué además, no sólo que esto era un problema de los que ya habían gobernado, sino que mi ley te trae como nuevo ideas que ya conocimos y las aplicó Domingo Cavallo. Entonces, yo creo que en el marco del poco tiempo que hay acotado, pude expresar los temas centrales, expliqué lo de la nacionalización del comercio exterior, precisamente para terminar con la puerta giratoria de los dólares en el Banco Central, y creo que eso fue lo que dije. Obviamente, en dos minutos es difícil, pero no creo que no haya habido propuestas y no creo que no haya quedado claro el contraste entre frases muy prearmadas y previsibles, y quienes intentamos dar una mirada mucho más de fondo, por más que sea más incómoda decirte, mirá, por este camino vas mal, todos vienen a prometer ilusiones. Nosotros preferimos decir la verdad y volver a la historia del país que pasó en cada una de las veces que se inició este camino. ¿Hubo algo que le sorprendió del debate, algo que haya dicho algún candidato que le sorprendió? Digo, para bien o para mal, que usted dijo, ¿cómo tal candidato se mete en ese tema? ¿O todo lo que pasó le pareció previsible? No, no, hay un poco de todo, hay muchas cosas previsibles, sobre todo en economía, y después, obviamente, hay sorpresas porque hubo preguntas cruzadas, entonces también eso hace que cada cual tenga que elegir contestar desde un ángulo que no tiene preparado, porque, bueno, son las preguntas que van surgiendo. No, 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 me parece que no... ¿Sabes por qué se lo pregunto? Perdóneme, Breckman, que la interrumpe. Porque, digamos, que mi ley haya hecho una manifestación tan... en el segmento de derechos humanos y convivencia democrática tan elusiva al principio, pero después fue directo a decir que, bueno, fue una guerra, que no son 30.000 desaparecidos, sino que son 8.000. Llamó la atención porque, de hecho, nadie se lo estaba preguntando y él fue directo a algún tema que es muy sensible para buena parte de los argentinos. Sí, había dos posibilidades, ¿no? Que se haga el tonto, mire para otro lado, que lleve adelante la misma estrategia que Villarruel en el debate de vicepresidentes, y nuevamente, es decir, por segunda vez en 15 días, eligieron la misma estrategia, que es ir de lleno a ponerse claramente en la reivindicación del accionar del terrorismo de Estado. Sí, sí, siguió la misma línea que Villarruel y coincido con vos que podría haber elegido... Bueno, hablo de otro tema, hablo de la libertad, pero fue directo al punto. Puede haber cálculos electorales de pelear un voto de derecha clásica con Patricia Bullrich, pero también son las ideas que lo rodean, ¿no? Tampoco puedo decir que me sorprendo porque la verdad que estoy escuchando cada cosa de su espacio, lo que dijo el otro día quién sería su secretario de Educación, la verdad. Son ideas que yo vengo enfrentando desde ese sector desde hace muchos años. Yo en las redes sociales, si busco, tengo agravios de Villarruel como mínimo del 2015. Entonces, ni que hablar de cuando pedimos a llenar la celda de Checolás. En el 2006 apareció el cuaderno de Checolás con ella mencionada. Mirá desde cuánto tiempo te estoy hablando que venimos enfrentando esas ideas. Miriam, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estaza te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. Tengo dos preguntas. La primera es si te llamó la atención que no hubiera más menciones al escándalo de Martín Insaurralde con las imágenes de su tiempo en el yate y demás. Vos lo marcaste en tu primera intervención, pero después salvo un comentario de Patricia Bullrich, no apareció. ¿Qué pensás de eso? Sí, el comentario de Patricia Bullrich, yo le pregunté a Patricia Bullrich sobre el tema, porque también Juntos por el Cambio está involucrado en esto. ¿Vos le preguntaste por lo de chocolate, Río? Sí, porque son las dos cosas, me parece, Jairo, que estuvieron muy ausentes y realmente sí, eso me parece muy llamativo. Me parece muy llamativo porque no son hechos menores, son, me parece, verdaderas obscenidades en un país hundido en la pobreza, con casi el 60% de pobreza infantil, y la verdad que sí, que me llamó mucho la atención. Yo lo dije al inicio, lo disaurralde, porque es lo que sentí, lo incorporé el día anterior o ese mismo día, porque fue noche que surgió durante el fin de semana o que se conoció masivamente. Yo dije, bueno, no, no, saco alguna de las cosas que tenía, pero tengo que hacer mención con esto, porque es mi obligación hablar de una cosa tan obscena, tan escandalosa, pero evidentemente el resto, todos prefirieron, incluso mi ley, ¿no?, que llega hasta acá hablando de la casta, y si tenés hechos grandes como una casa que demuestran el funcionamiento de esa casta política, son estos, no dijo una palabra, así que coincido que fue muy llamativo. Y yo después cuando lo escuché a Massa, cuando te preguntó a vos o te hizo una alusión, no sé si desde el agradecimiento o de una manera te estaba diciendo, hay muchas cosas que vos votás en el Congreso que proponemos nosotros, como por ejemplo la baja del impuesto a las ganancias, te pregunto sobre eso, si no hay ahí una línea donde Massa dice, no te olvides que en el ballotage, si nos toca ir con mi ley, nos vas a votar a nosotros, ¿está mal esa lectura? Mirá, es Massa, ¿no? Sí, está claro. Es rápido, es rápido. Pero lo que dijo, el impuesto a las ganancias, él tiene que explicar por qué recién en el cuarto gobierno del Frente de Todos votan eso, porque yo peleé siempre por eso, incluso hace menos de un año, ellos mandaron bajo la forma de, ahora los jueces van a pagar impuesto a las ganancias, una trampita, una ley tramposa que la mandó el mismo Sergio Massa, en la cual no era que le cobraban a los jueces, sino que le empezaban a cobrar ganancias a todo el Poder Judicial. Y yo como siempre empecé que el salario no era ganancia, me opuse a pesar de que no hiciera una campaña, de esas que te hacen, la izquierda dice una cosa, bueno, yo me mantuve porque tengo principios, porque tengo valores y porque puedo justificar cada cosa, como lo otro que él mencionó, que creo que fue lo de cobrarle una tasa especial a quien tiene bienes radicados en el exterior, que no le querían cobrar, que era alimentar la fuga. Yo no tengo contradicciones. Ahora, eso no hace que yo no le... Por eso después que le contesté, mirá, Sergio Massa, el problema que vos tenés que explicar, porque ustedes llegaron prometiendo llenar la heladera y hundieron al país, continuaron con la baja de salario, vos recortaste jubilaciones. Me parece que lo que hay que salir es de ese círculo vicioso, ¿no? Poner a la situación política siempre en circunstancia de balotage, donde te quedan dos opciones y a mí me tocaría votar la menos mala, me parece que no es lo que tenemos que hacer, no es lo que le tenemos que ofrecer a la juventud y que tenemos que demostrar el 22 de octubre que somos muchos y muchas lo que decimos basta, que hay que cuestionar esta situación, que no podemos seguir en esta pendiente permanente y que las opciones no son ajuste en cuotas o motosierra, porque esas son las dos opciones, en un país con la riqueza que tiene el nuestro. Ahora, específicamente sobre ese punto, Bregman, que no se trató en el debate y que a nosotros, por lo menos acá en la mesa, nos genera algunas preguntas dada la fragilidad de la economía argentina. Yo entiendo que usted me diga que el salario no es ganancia y que por eso hay que eliminar esa cuarta categoría. Pero no hay una discusión para dar cuando se le da al que gana, no sé, un millón y medio de pesos, más de 300.000 pesos en el bolsillo y a los que ganan mucho menos, todo lo que se le da es una devolución de IVA hasta un tope que llega a menos de 100.000 pesos o a los empleados informales y que tienen pocos ingresos, una cifra de 90.000. Digo, más allá de que filosóficamente esté bien la medida, ¿es el momento para hacerlo? ¿Habría que repartir más abajo y mantener por un tiempo hasta que Argentina se recupere una progresividad en los impuestos? Sí, coincido. Coincido exactamente. Creo que lo he escuchado a Jairo alguna mañana también sobre el tema. Una cosa es que el salario no sea ganancia. Yo te digo, si quieren un día les mando testimonios que recogí para la sesión de diputados donde se trató esto, trabajadoras de una fábrica alimenticia trabajando de lunes a lunes, que son el único que sostiene su hogar. Te digo un caso concreto, vive con la mamá, que la mantiene, obviamente, y sus hijas y una nieta. De lunes a lunes dentro de la fábrica se queda 10 horas por día para tener un salario que pueda mantener a toda la familia porque nadie más tiene trabajo o son menores. Y le cobraban impuestos a las ganancias cuando pasaba a un determinado límite a costa de dejar la vida en la fábrica, a costa de llorar todos los días porque tiene que dejar sus hijos o no los puede ver. Entonces, hay situaciones que hay que analizarlas concretamente y esto no es una frase hecha, el salario no es ganancia, sino que yo creo realmente que aquellos que dejan la vida en la fábrica y logran pasar un cierto tope no tienen por qué sostener con eso los impuestos. Ahora, por el otro lado, coincido totalmente, el sistema argentino, pero no solo que es regresivo, cada vez es más regresivo. Eso es uno de los temas, mirá, ahí tenés uno que me hubiese gustado mucho que ayer se trate. Es totalmente regresivo, vos sos monetributista, tenés que pagar para trabajar. Autónomos estaban pagando ganancias de 200.000 pesos, entonces vos ves que el que gana 1.500.000 no paga ganancias y vos te rompes la vida arriba de un camioncito todo el día y tenés que pagar ganancias, ¿cómo no te va a dar bronca? Yo siempre pongo el ejemplo de Jujuy porque hay grandes empresas de azucareras y demás que han ganado, que le han dado la ley del biodiesel, la ley de esto, la ley del otro, todo tipo de promociones impositivas, no pagan ganancias, no pagan ingresos brutos, desde la dictadura consiguieron no pagar impuestos municipales y vos tenés una despensita en el centro de San Salvador y te ahorra el impuesto, te sigue la FIP, tenés que pagar ingresos brutos. Bueno, hay una inequidad total, pero yo coincido, yo fui monotributista mucho tiempo y la verdad que es increíble, te atrasás dos meses y te bajan la obra social, tenés que estar pagando vos y no terminás de entender por qué el de al lado es un empresario exitoso como las automotrices que Alberto Fernández dijo son las que más ganaron y le dan retenciones cero. Es una vergüenza, es una vergüenza realmente, yo creo que ayer algo llegué a decir, mira, dormí dos horas así que me puedo estar confundiendo. Pero creo que algo de eso se lo llegué a marcar. No, no, esa parte de eso se está marcando. ¿Hubo algo atrás de lo que se escuchó de los micrófonos que nos hayamos perdido? Porque en un momento te vi que vos decías algo, el micrófono estaba apagado, creo que cuando te contestaba Patricia Bullrich, me parece, no sé si decías la palabra mentira u otra cosa, ¿escuchaste algo más además de eso? Sí, creo que en algún momento no me pude resistir cuando hablaba Patricia Bullrich y mentía alrededor del caso de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel y después porque mi ley estaba con el dedito y la lapicera dándome órdenes y la verdad ya viste llega un momento que no tengo por qué aguantármelo. Me dijo, no, no te doy con el dedo, no te hago con el dedo, te hago con la lapicera. Después me contaron que todo eso no había salido al aire, pero debe ser esto que vos me estás señalando. La última pregunta, por lo menos de mi parte, Bregman, cuando apenas termina el debate, lo que se ve, por lo menos en la transmisión televisiva, por eso se lo quiero preguntar, es que usted se va para atrás y no saluda a los otros cuatro contendientes y entre ellos sí se saludan. Después usted saludó a ellos, no los saludó, ¿por qué hizo eso? No lo sabía, Gustavo, no lo sabía, me estoy enterando por vos. No lo sabía, yo salí porque estaban mis compañeros, lo escuchaba Nicolás del Caño, que ya estaba el grito de rusa, rusa en la escalera y salí a buscar a mis compañeros. Te digo sinceramente, por eso todavía yo no vi nada, me acosté muy tarde, estoy hablando por teléfono de muy temprano, pero no, eso que me estás diciendo me estoy enterando por vos. Yo salí porque sabía que estaban mis compañeros ahí en la escalerita ya esperando y que me estaban llamando. Está bien, pero no fue algo deliberado, yo no pienso saludarlos a ellos. Ah, no, 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 por eso te digo, me estoy enterando por vos. La verdad que tenía muchas ganas de bajar, trabajamos mucho estos días en un gran equipo para preparar el debate, esto de los tiempos que sean tan ajustados, hace que uno tenga que pensar mucho qué va a decir, así que estaba ansiosa por darles un abrazo, Alejandro Vilca, Cristian Castillo, Andrea Datri, Natalia González-Eligra, todos mis compañeros que estaban ahí abajo también haciendo un poco el aguante. Bueno, perfecto, bueno, te dejamos ir a descansar entonces para que duermas un poquito más y escucharemos y los veremos nuevamente el próximo domingo con el temario que queda. Un saludo grande desde Radio Convo, le mandamos a Breckman. Por favor, muchas gracias y bueno, seguimos en contacto, hasta luego. Hasta luego. Era Miriam Breckman, una de las candidatas a la presidencia de la Nación, en este caso por el frente de izquierda, hablando sobre el debate que se dio en el día de ayer en Santiago de... de...